Ernesto Luetke, de Agrimensura y Proyectos Consultora. Me gustaría preguntarte, Ernesto, en estos segmentos que hacemos habitualmente en nuestro programa, hablar de la propiedad horizontal. Y la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es la propiedad horizontal? ¿Qué tal? Buenas tardes. La propiedad horizontal es una ley, la 13.512, que se votó justamente para ordenar en el segmento inmobiliario las divisiones que ya existían, de hecho, en una casa donde hay dos o tres familias viviendo o en un predio donde hay dos o tres casas, y que todas puedan tener su escritura. Ernesto, ¿qué se necesita para una propiedad horizontal? ¿Qué tipo de cosas tenemos que hacer? Bueno, para que exista propiedad horizontal en un predio, primero tiene que haber un plano de obra aprobado, que contenga toda la construcción existente. Luego se aplica una serie de dibujos y formularios, los cuales registran lo que va a ser a futuro cada unidad funcional o cada propiedad individual. Y eso se lo manda a registrar. ¿Cómo se tramita? Todo esto se tramita en La Plata, en Propiedad Horizontal, en Arba, y termina registrándose en el registro de la propiedad para que cada uno pueda tener su título de propiedad. Bueno, no puedo dejar de lado otra pregunta, ¿no? Que es, ¿dónde se tramita? Bueno, pasa por distintas oficinas, como lo acabo de comentar a grandes rasgos. Se inicia en el departamento de Propiedad Horizontal, donde tiene tres o cuatro trámites iniciales. Pasa por Arba, donde se registran los revalúos fiscales, y termina con un legajo parcelario inscripto en el registro de la propiedad, donde luego el escribano registra su título y pueden existir las nuevas escrituras. Hablamos de planos horizontales, te saco un poquito del contexto, ¿no? Esto es para predios, casas, edificios, ¿no? Claro, esto se aplica indistintamente en un edificio de altura, en un edificio en planta baja, en un terreno donde pueden existir varias casas, o en un predio grande, puede ser un parque industrial, o lo que se usa habitualmente, o se llama duplex, se aplica en todos aquellos casos donde no puedan existir títulos individuales, que no haya divisiones en terreno, en suelo. Todo esto que vos me comentás lo hace plenamente un profesional. Si no es un profesional, esto no lo puede hacer. En este caso, en la actualidad, lo pueden practicar los agrimensores. Antiguamente, ya no pueden ahora, también lo hacían los ingenieros. Pero hoy, en la actualidad, es una tarea específica de la agrimensura. Siempre marcás, y lo conversamos a veces fuera de cámara, ¿no? Que para este tipo de trámites y de cosas que la gente se acerca a un profesional, indudablemente, eso implica mucha seguridad y, por supuesto, mucha eficiencia. Claro, lo que yo siempre aconsejo a todos, en las distintas índoles o ramas, no solo en la agrimensura, porque la gente habitualmente va al abogado o al médico, pero cuando se trata de construcciones o temas legales, a veces se arregla con recetas caseras. Que vayan a un profesional, porque los va a poder guiar, no tiene mayor costo y tiene una seguridad definitiva de que eso se está realizando bien. Bueno, por eso, agrimensión y proyectos consultoras, ¿cuánto tiempo tiene aquí en San Miguel? Y bueno, aquellos que no hayan entendido un poquito este mensaje, este tipo de preguntas y respuestas que hacemos habitualmente, lo pueden hacer acercándose a ustedes. Sí, nosotros estamos hace 30 años trabajando en la zona, desde ya los invitamos a que vengan, nos consulten, no tiene costo la consulta, temas de agrimensura, temas de obra, proyectos, casas, edificios, nosotros respondemos sin costo todas las consultas que necesiten para guiarlos y que la gente gaste su dinero en la forma correcta. Hay muchos colaboradores que ustedes tienen aquí, marcabas más de 50, 60 personas trabajando. Sí, trabajamos en equipo, hay arquitectos, ingenieros, porque para desarrollar una obra entran distintos rubros, desde un estudio de suelo, un cálculo de estructura. Así que es un equipo importante, grande, está a disposición de la gente para poder evacuar justamente consultas y que la gente llegue a buen fin con sus proyectos y sus sueños. Marcame un poquito el número telefónico, el principal, después, bueno, hay otras páginas que iremos publicando en los próximos programas. ¿Hay un número telefónico para que la gente te pueda consultar? Sí, doy uno básico, es el 11-52-28-7447. Después hay otros que seguramente aparecerán en pantalla, como la página web y eso, pero básicamente en ese nos pueden ubicar inicialmente. Te quiero felicitar para terminar, 25 años de profesión, te han hecho entrega de una plaqueta en el Colegio de Aguimensores de San Martín hace muy poquitos días, es así, ¿no? Sí, sí, te agradezco, gracias a todos. Sí, 25 años ininterrumpidos, indican muchas cosas más allá de la edad y sí, lógicamente es un honor, fue una linda ceremonia como otros profesionales, así que continuaremos en esto con el mayor orgullo. Y acompañado siempre de la familia que es fundamental para seguir sosteniendo una profesión tan linda. Sí, sí, mis hijos, mi familia, es todo, creo que todos pensamos lo mismo, la familia es la base de todo. Ernesto, muchas gracias por este tiempo. Gracias, gracias a ustedes por estar acá. Gracias.